CONTRABANDISTAS DE PERSONAS NO DAN TREGUA A LA PATRILLA FRONTERIZA Y ES QUE EN LAS ÚLTIMAS HORAS LES ENVIARON A 390 PERSONAS EN EL SECTOR DEL LUGBIO AL ESTE DE TUXON ASÍ LO DIÓ A CONOCER EL JEFE DEL SECTOR EL VIDEO MUESTRA CUANDO LLEGA EL PRIMER AUTOBUS Y LAS PERSONAS EMPIEZAN A BAJAR PARA DESPUÉS CRUZAR EL CERCO QUE DIVIDE AMBOS PAÍSES. ES ALGO ALARMANTE PORQUE ESTAMOS VIENDO QUE PERSONAS INGRESAN AL PAÍS DE MANERA REGULAR EN ESTA ÁREA DE MANERA CONTINUA Y ESTE GRUPO SOBRE TODO ESTABA COMPUESTO DE UNA GRAN CANTIDAD DE FAMILIAS. LAS CASI 400 PERSONAS TUVIERON QUE ESPERAR MÁS DE 10 HORAS PARA SER TRASLADADAS DEL DESIERTO A CENTROS DE DETENCIÓN PONIENDO EN APRIETOS LA CAPACIDAD DE LA AGENCIA FEDERAL. ES UNA INDICACÓN DE QUE SI SE NECESITA UNA INFRASTRUCTURA ADECUADA EN CIERTOS SITIOS. ESTO ES UNO DE LOS SITOS DONDE PERSONAS DE LOS SITUACIONES TAL VEZ PUDIÉRAMOS UTILIZAR ALGO MÁS CONTRA PEATONES QUE PUEDE PREVENIR QUE PERSONAS INGRESEN AL PAÍS. NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y ADULTOS DE LA TERCERA EDAD FINALMENTE FUERON TRANSPORTADOS A LA ESTACIÓN DE LA PATROLIA FRONTARIZA. NOSOTROS ENCONTRAMOS UN GRUPO TAN GRANDE, TIENE UNA MANERA DE ALCANZAR EL PROCEDIMENTO DE TODO EL SECTOR. LOS DOS AGENTES SON TRANSLADOS DEJUMA. LAS PERSONAS TENEN QUE HACER DIFERENTES CAPACIDADES DE UNA CAPACIDAD POLICIACA A UNA CAPACIDAD HUMANITARIA. MIENTRAS TANTO EL ALCALDE DE YUMMA DECLARÓ ESTADO DE EMERGENCIA ANTE EL INCREMENTO DE FAMILIAS QUE SON DETENIDAS POR INMIGRACIÓN Y ES QUE LA CIUDAD DE YUMMA LES ESTÁ AYUDANDO A ESTAS PERSONAS PARA QUE TENGAN DONDE DORMIR Y ALGO QUE COMER. DOS RETENES FRONTERIZOS COMO EL QUE SE ENCUENTRA EN MIS ESPALDAS TUVIERON QUE CERRAR PARA QUE ESOS AGENTES AYUDARAN EN LAS TAREAS DE EXTRAER ESTAS PERSONAS DEL DESIERTO A LOS CENTROS DE DETENCIÓN DONDE SERAN PROCESADAS Y DESPUÉS ENTREGADAS A ICE. EN AMADO ARIZONA ÓSCAR Gómez UNIVISIÓN.